En tiempos del COVID-19, la cuarentena se decretó como el tiempo para que los gobernadores y alcaldes, con ayuda del Ministerio de Salud, lograran mejorar sus unidades de cuidados intensivos, también denominadas UCI, y por lo tanto adquirir equipos que permitieran tratar a la potencial cantidad de pacientes que lleguen a contraer el virus en el eventual pico de la pandemia. Tan solo en Medellín se contó con un plan denominado Plan 1000, que pretendía que la ciudad contara con mil camas UCI entre red pública y privada para cuando se levantara la cuarentena. En ese momento se cuenta con 332 camas y se lleva un avance del 18,1% en las camas UCI prometidas en Medellín. Mi nombre es Mario Luna, soy docente investigador de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín y hago parte del equipo inventor de la cama camilla a partir de láminas de Tetra Pak. Desde la funcionalidad, planteamos una alternativa para hacer frente a una posible crisis que pueda generarse por la falta de camas hospitalarias en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta alternativa consiste de una cama que cumple con los criterios de resistencia y de limpieza exigidos en el área de salud. Desde el diseño, un sistema armado que tan solo toma una fracción de tiempo comparado con camas convencionales donde no se requieren herramientas y tornillos para su ensamblado. Su diseño la hace fácil de empacar para transportarla a cualquier lugar y una vez instalada, permite una fácil relocalización. Y por último, desde la selección del material fue crucial para este desarrollo. Las láminas de poliluminio, material de gran impacto ambiental positivo, permitió desarrollar una cama ecológica de alta resistencia y durabilidad. Desde la Universidad de Medellín y la empresa ProPlanet estamos listos para producción. Cada cama requiere un tiempo de construcción de dos horas. Se dispone de material en stock suficiente para atender las necesidades actuales. Por último, queremos invitar al gobierno, a entidades de salud y empresarios para que se sumen a esta iniciativa para suplir centros hospitalarios con camas para la atención de pacientes contagiados con el COVID-19. La Universidad de Medellín y la Universidad de Medellín y la Universidad